Según reportes del The New York Times ayer, Uribe y otros políticos de los años 90 fueron reportados por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá repetidamente con relación a las supuestas relaciones de algunos de ellos con gente del narcotráfico. Adicionalmente en el informe dicen que su padre fue asesinado por tener conexiones con el cartel de Medellín y que este a su vez era amigo personal del narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria. En septiembre de 1991 el Pentágono elaboró un informe de 14 páginas con un listado de personas que estarían al servicio del cartel de Medellín en que aparecen Gonzalo Rodríguez Gacha, Popeye, Laquica, Pablo Escobar y entre otros en el número 82 de la lista el nombre de Álvaro Uribe Vélez, la gente de bien. ¡Gracias!